...con el senador de la democracia cristiana, Iván Flores. Senador, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Mónica? Buenas noches. Buenas noches. Primero quisiera preguntarle, ¿cómo evalúa este 18 de octubre después que entremos en el tema del discurso del presidente Gabriel Boric? Bueno, claramente hay menos hechos violentos que lo que fue al inicio de este estallido social, ¿no? En donde claramente el descontento de la ciudadanía, las manifestaciones masivas, por este país que si bien es cierto es un país en progreso, en infraestructura, en algunos servicios que nos coloca junto con los países más desarrollados del mundo, íbamos desequilibrando la condición social y las expectativas y las esperanzas de mucha gente. En ese contexto de revuelta social se dieron cuestiones que claramente no tenían que ver solamente con el malestar, sino que se mezclaron con algunos actos, derechamente, de delincuencia. Liza y llana. Lo que ha pasado ahora, a mí me parece que es preocupante, porque el gobierno lo que tiene que hacer, si usted me lo permite, Mónica, hacerle un comentario, es gobernar, es hacer valer el Estado de Derecho, independientemente de qué creo, que producto de la pandemia, o sencillamente de la incapacidad de tener efectivamente un gobierno que gobierne en plenitud, y estoy hablando del gobierno pasado y también de lo que lleva corrido de este, en muchas materias, al final de cuentas se escapa lo que son actos que están reñidos con el Estado de Derecho y el derecho de las personas a tener una vía en paga, a tener un negocio, a tener una farmacia, que han sido saqueadas. Entonces, bueno, aquí tenemos que hacer un llamado a atención a quienes nos gobiernan para que efectivamente pongan todos los recursos. El carabinero, por lo propio, tiene que hacer lo suyo, porque si bien es cierto, también son causantes ellos mismos de su propio prestigio. Recordemos los megafraudes, recordemos los montajes, recordemos episodios de abuso. También son garantes, justamente, del orden público. Por lo tanto, yo creo que con carabineros, independientemente de quienes cometieron faltas y algunas graves, el carabinero es la institución, más allá de algunas personas, y hay que respaldarlo, o si no, esto se convierte en una jungla, Mónica, de verdad. Y eso es preocupante. Vamos a, justamente, respecto a carabineros, ¿cómo tomó usted las palabras del presidente Gabriel Boric cuando él dice que cuando se sobrepasó el control policial hubo muertos, hubo mutilaciones y hubo abusos sexuales? Estoy citando la frase del presidente. Unos la respaldaron y otros sostuvieron, incluso, Mario Desbordes, expresidente de Renovación Nacional, el exministro decía, mintió, se pasó de roscas, tiene que pedir perdón. ¿Usted respalda o no la frase del presidente? ¿Le pareció que estaba bien o no? Vámonos al objetivo, pues. Y el objetivo es que era una revuelta, donde por un lado teníamos manifestantes que legítimamente reclamaban, y por otro lado, descolgados o derechamente delincuentes, amparados en esa multitud, lo que hacían eran actos vandálicos. Y cuando eso ocurre, y ocurre, y aquí no estamos hablando de niños de fecho, hablábamos de gente que tiraba palos, que tiraba piedras, incluso que disparaban en contra de carabineros, carabineros hacían los intentos por mantenerlo en público. En ese escenario de combate urbano, de combate callejero, la verdad, entonces, es que podían haber ocurrido cualquier cosa, y de hecho ocurrieron. Cosa distinta es el abuso sexual, porque el abuso sexual no se comete en la calle mientras se está combatiendo de un lado y para otro, unos para mantener orden público y otros para justamente hacer lo contrario. Un abuso sexual, o un abuso en general, o una violación al derecho fundamental de las personas, se comete en algunos casos allí, en el caso de los abusos en general, pero los abusos sexuales se cometen fuera de allí, no se hacen en la calle. Las tocaciones u otro tipo de vejaciones, o se hacen al interior de un vehículo, o se hacen al interior de un cuartel o de un recinto, y eso ocurrió. Hay datos objetivos, ¿no? O sea, hay denuncias, por un lado, del INDH, que citan alrededor de 300 denuncias de esta naturaleza, Naciones Unidas por 8, pero además hay gente condenada. Entonces, no defendamos lo indefendible, por favor, ni en un extremo ni en el otro extremo. No seamos objetivos, y lo objetivo es que tuvimos una revuelta social en donde todos somos parte de los culpables de haber generado un país desigual. Pero eso no justifica por ningún motivo ni la violencia, ni la destrucción de la propiedad pública y de la privada que tanto le cuesta a un micro, un pequeño empresario, que lo saquen, que lo rompan, que lo destruyan. Eso no lo justifica. Mucho menos que sean actos de abuso sexual que efectivamente ocurrieron. Así que si algunos dicen que el presidente tiene que pedir disculpas por eso, a ver, un momentito. Eso es muy grave. Porque no hay nada más grave, aparte de quitarle la vida a alguien o mutilarlo, que se le abuse sexualmente. Porque eso es una desproporción completa de la capacidad de ejercer fuerza pública. Ya, la pregunta es, entonces, usted no comparte quienes dicen hay 300 causas, pero hay solo una condena y por lo tanto no se puede hablar en genérico de abusos sexuales. Esa es una postura. Mientras la de la ministra y la mujer fue que la verdad procesal no era necesariamente la verdad material y que había informes de organismos internacionales. ¿Quién zanja finalmente? ¿Cuál termina siendo la verdad para usted? Si la judicial o la material, como dice la ministra, ¿y quién determina esa realidad material para que pasemos a otras materias? Y que se haga cargo también de la crítica de la oposición, que dicen que con esto no se raspa la cara a dinero. Bueno, siempre tiene que ser la verdad judicial, ¿no? Porque ese es el resultado de una investigación y la contratación de un hecho que fue denunciado. Mientras tanto es una denuncia en donde hay una versión de una persona que se siente dañada o de quien fue un observante y de quien la cometió. Y por lo tanto, mientras eso no se despeje, es la verdad judicial la que despeja estas dudas o estas distintas posiciones. No obstante, yo lo vuelvo a colocar en el contexto, nada justifica un abuso sexual, nada. Y aquí no estamos hablando en singular, no es una condena, entiendo que son a lo menos dos. Y hay otros casos que se están investigando. Entonces, más allá de la exactitud, si son dos o son tres o son una, o si es la verdad que ocurrió en la calle para alguno y quien no está contratado. No, no, yo creo que es el hecho, Mónica, y la gravedad de lo que nos pasó. Cuidado porque eso todavía no termina de pasar. Porque no han habido respuestas al problema de fondo. Seguimos teniendo una reforma previsional inconclusa. Fue la primera reclamación que hizo la ciudadanía. Seguimos teniendo, y yo acabo de... A ver, me salí de la sala. Estamos en la subcomisión mixta de presupuesto para ver el presupuesto del Ministerio de Salud, que es una burla a la ciudadanía. Y yo no culpo a la ministra ni a los subsecretarios de salud. Pero es una burla cuando se dice que en 10 años lo mínimo que había crecido el IPC eran 200 pesos. Y cuando se paralizó todo el sistema de salud, porque no podían atender a la gente, con 200 pesos se subió 800. Y resulta que ahora, 10 años después, dicen 100. Y hemos estado discutiendo. Entonces, esa fue la segunda reclamación. Y ahora la tercera se suma a lo que era la cuarta reformación para el estallido, la seguridad. Sí, para que no se nos pase el tiempo, senador. Nos queda un poquito... Se va volando el tiempo, entonces... Sí, disculpa, Mónica. Se va volando el tiempo y para que alcancemos a tratar otros temas, entonces a usted le parece que no es un buen presupuesto el presupuesto que se ha presentado. Pero sí es una burla el presupuesto, porque primero no da cuenta de los anuncios. El anuncio del presidente Boris, y yo lo entiendo, porque el estallido se lo dijo claramente, ¿no? Y ellos han estado intentando en su propuesta de gobierno, cuando fueron candidatos de dar respuesta, o decían que iban a dar respuesta, a las causas del estallido. Bueno, pero resulta que ya ahora, en el gobierno, otra cosa es con guitarra, y se dan cuenta que la guitarra está casi sin cuerdas, porque el presupuesto de verdad, que crece 4,5%, no está concentrado en las áreas que le interesan a la gente. Mire, yo sé, por ejemplo, que en el Ministerio de Vivienda es muy importante construir una calle, o hacer una alcantarilla, pero no pasa nada si esperamos dos años para que se pavimente esa calle, por útil que sea. Pero sí pasa si no hay plata para construir más casas, o para comprar más terrenos, para construir casas. Sí pasa si seguimos teniendo una salud como la que tenemos hoy día, con un treinta y tantos por ciento de los funcionarios con licencia médica, con cerca de tres mil personas que fueron contratadas, fueron seis mil seiscientas, y despedidas la mitad a finales del gobierno pasado. Y resulta que ahora hay tres mil que están en Aspas, no saben qué decir, y con veintiocho mil millones de pesos creen que van a resolver una lista de espera, Mónica, de seiscientas mil personas, seiscientas mil personas que están esperando una consulta médica especializada, o alrededor de, perdón, dos millones y medio de consulta especializada, o seiscientas mil personas que están esperando una cirugía. El día del nunca va a ocurrir eso con el presupuesto de los veintiocho mil millones. Yo le he acabado de pedir al Ministerio de Hacienda, ahora, recién, hace unos minutos, que al menos digan en cuántos años vamos a resolver esto, para que la diga la verdad a la gente. Y no digan que vamos a resolver la lista de espera, cuando eso es imposible con la cantidad de plata. Entonces acá es lo que está pasando. No hay presupuesto para generar los cambios que la gente exige. Lo cambio el tema nuevamente, y lo llevo a la presidencia... Es que usted me pregunta muy difícil, Mónica, ¿entonces estoy obligado a tratar de explicar? No, ¿cómo se le ocurre? Yo nunca voy a hacer preguntas difíciles, no, para nada. No, me refiero al tema, al tema, nada más. No, sí sé, sí, era una broma de mi parte. Lo quiero llevar al tema de la presidencia de la Cámara de Diputados. Usted fue presidente de la Cámara de Diputados y Diputados, ahora está en el Senado. Primero, en términos generales, ¿le parece que el nombre de Carol Cariola es un buen nombre? Yo lo dije cuando era presidente de la Cámara y estaba justamente saliendo cuando unos decían por ningún motivo este fulano, por ningún motivo esta señora, etc. Yo creo que no hay que ningunear a nadie, ni hay que vetar a nadie. Yo creo que quienes llegan al Parlamento en términos generales, todos tienen la capacidad para poder asumir una comisión especializada, para poder asumir una comisión investigadora, para poder asumir en la presidencia, porque no se asume la persona sola, se asume con un equipo, se asume con una mesa, se asume con asesores. Yo no vetaría a nadie, independientemente que tengo mis reparos, algunos comportamientos del Partido Comunista, tanto cuando fueron oposición como hoy día en el oficialismo, cuando tienen arrinconado a una de las dos coaliciones de gobierno y particularmente al presidente Abulich. Pero yo no puedo cuestionar ni aceptar que se vete a una candidata que no tiene problemas con la justicia, que no tiene una incapacidad por algún motivo que le impida ejercer su función. Carlos, que es una persona inteligente, una persona capaz, que tiene, digamos, su postura, podríamos compartirlo o no, pero tiene las capacidades. Entonces, ¿por qué vetar a una persona solamente porque pertenece a un partido político? Yo no tengo ese problema, Mónica. Yo sí tendría problemas respecto al comportamiento de las personas. Sí, voy a ir después, lo dejo reservado, lo del tema del Partido Comunista, porque ahí acaba de dar una frase importante, es decir, que tiene arrinconado al presidente Gabriel Boric. Quiero preguntarle, ¿a usted le parecería, entonces, o está en desacuerdo con que se ponga en duda la llegada de Carlos Cariola? Porque había un acuerdo de las fuerzas políticas, parte del oficialismo y también la ADC, el partido La Gente, y después se pone en duda el cumplimiento de ese acuerdo, diciendo que ella fue la vocera y cara del apruebo, por lo tanto no tiene que llegar ahí. Otros dicen que porque es comunista, en fin, hay distintos cuestionamientos, pero principalmente por su rol en la campaña del apruebo. ¿A usted le parecería bien que no se cumpliera el acuerdo? Y le sumo que la ADC o parte de la ADC pone en duda sus votos diciendo, lo condiciona a que no se raspalde la querella en contra del expresidente del Instituto de Derechos Humanos, Sergio Mico. Bueno, vuelvo a repetir más o menos lo que ya dije. Y además que hay una máxima en política, Mónica, que aparte de la amistad cívica, porque yo puedo tener una postura súper firme y puedo pelear por esa postura ideológica, por una postura de comportamiento. Pero la amistad cívica, la relación entre distintos actores políticos es lo que permite finalmente establecer acuerdos. Y esa amistad cívica y esa calidad de amistad cívica permite llegar a acuerdos más rápido o menos rápido. Yo detesto a esta persona porque opina distinto a mí o la persigo porque piensa distinto a mí. ¿Pero qué le parecería que no se cumpliera el acuerdo? Si esa es la pregunta. La pregunta es, ¿qué le parecería que no se cumpliera el acuerdo? La máxima, sí. La máxima en política es que los acuerdos siempre se cumplen. A no ser que el escenario, el escenario, no mi postura personal o la del otro, cambie completamente. Porque también hay comportamientos que son variables dentro de los partidos políticos. Un partido político hoy día se puede acercar de una manera y establecer una cierta relación con los demás y al día siguiente hacer algo completamente contrario. Y eso puede hacer que, ¿sabe? Con ustedes no se puede. A ustedes no les creo. Con ustedes no vamos a hacer un acuerdo. Pero es algo institucional. No se puede vetar un acuerdo, sencillamente porque no nos gusta una persona o porque representó una opción que ya la resolvió Chile. O sea, ¿hasta cuándo se persiguen a las personas que por pensar distinto o asumir una postura la perseguidora le va a durar cuántos años? Ya, o sea, se debiera cumplir ese acuerdo. Los acuerdos se cumplen. Ya, entiendo. Los acuerdos se cumplen, Mónica, siempre. Porque cuando uno juguetea con los compromisos que uno ha asumido, se transforman increíbles. Y cuando un político se transforma en increíbles, le estamos dando la razón a la ciudadanía que dicen que los políticos son aquí, son allá y lo que quieran ponerle como adjetivo. Yo prefiero que me critiquen porque me estoy quedando pelado, porque estoy más viejo, por lo que quieran, pero no ni por mentiroso, ni tampoco por variable. En política uno tiene una trayectoria, me puedo equivocar, y me he equivocado mil veces, pero ahí es donde uno tiene que levantarse, ahí uno tiene que decir, me equivoqué, derechamente. Y tendré que hacer todo un esfuerzo para inventar. Entonces, va y ven es no. Va y ven es no. Ok. Me queda claro, quiero cerrar con el tema de... Usted decía que el Partido Comunista tiene arrinconado al presidente Gabriel Boric. Sí, pues. Oye, mire, mire, yo estoy muy lejos de ser simpático o de tener simpatías con el Partido Comunista. Yo soy demócrata cristiano, pese a las dificultades que tenemos hoy día de ubicación política respecto del gobierno o dentro del espectro político. Es un problema que tiene la ADC. Sin embargo, la verdad, Mónica, es que uno tiene que ser también respetuoso a las posturas de los demás. Y lo que está claro, y a mí me queda claro, de que en el Partido Comunista la verdad es que no se improvisa. Yo creo que de los pocos partidos disciplinados al Partido Comunista, aunque no me guste el resultado ni el objetivo, claramente, no lo comparto, pero hay que reconocerle que son ordenaditos. Por lo tanto, cuando uno escucha un desliz de un dirigente comunista o cuando uno escucha algo que dijo un comunista, la verdad es que yo no creo que sean a título personal. Eso se estudia, eso lo programan, lo premeditan y lo dicen, a veces deslizado y otras veces derechamente. Entonces no me vengan con historia de que lo que sea deslizado hoy día no tiene efectivamente al presidente en una condición difícil. El presidente hoy día tiene dos coaliciones. El socialismo democrático, que cada vez está más chico, el Partido Socialista y el PPD están cada vez más chicos, en términos de número de adherentes, y por otro lado, a un Partido Comunista que fue el que más militantes refichó en el proceso de refichaje y por otro lado ha venido aumentando en el número parlamentario. Y eso es producto de un diseño. Si es así, entonces hoy día, claramente, cuando el Partido Comunista está viendo que el gobierno está desfondado y sigue cayendo en popularidad, sigue cayendo el presidente, sigue cometiendo errores de principiante o por falta de oficio, finalmente el que sale siempre bien es el Partido Comunista. Porque lo advierta y por lo tanto está dentro de lo que le están diciendo yo lo sé hacer bien y por lo tanto el gobierno tiene que mejorar. Cuando le meten las patas y le pegan una petona al gobierno, finalmente también quedan bien. Ese es el diseño. Entonces, no nos engañemos en esto. El Partido Comunista tiene un diseño que puede ser distinto a lo que intenta hacer el presidente Boric y su coalición de prueba de dignidad. Pero por otro lado, están los partidos del socialismo democrático y que están medio desconcertados. Están trepando en los puestos de gobierno, pero la verdad es que tampoco le achuntan. Entonces, al final de cuentas, tenemos un gobierno como el que tenemos con un 27% de adhesión y eso es muy malo. Es muy malo no solamente para el gobierno sino para Chile. O sea, a seis meses del gobierno que esté desfondado como está, no había pasado nunca. ¿Usted diría que el socialismo democrático ha respaldado más al gobierno del presidente Gabriel Boric que el Partido Comunista? Yo creo que a lo menos a lo menos creo que le han estado poniendo un poquito más de soporte y un poco más de refuerzo con personas más experimentadas que los ministros que habían. O sea, claramente están colocando cuadros más experimentados. Ya no solamente el subsecretario Monsalve que hace de todo en el Ministerio del Interior no solamente para mantener la fiesta un poquito más en paz sino que para poder dar respuesta. Me parece que Manuel Monsalve es de esa línea y se han venido colocando otros personajes también en esa misma línea por lo tanto el socialismo democrático le está poniendo soporte. Yo no estoy seguro y aquí permítanme hacer una disquisición personal yo no estoy seguro si el Partido Comunista del todo honestamente quiere que el gobierno le vaya bien. No estoy seguro. Pero bueno, dejémoslo eso en el campo de las puras ideas o suposiciones pero el objetivo es que cada vez que o que Guillermo Tellez o Daniel Jaue han hecho una crítica al gobierno es durísima y directo debajo de la línea de flotación directo debajo de la línea de flotación. No estoy seguro que el Partido Comunista quiere que al gobierno le vaya bien y... No, no estoy seguro. Sí, no, por eso no estoy seguro no estoy seguro es una suposición no estoy seguro noticiosa y bajo la línea de flotación que le dan quiero cerrar ya que si no no, pero no ha dejado nadie con cabeza me ha dejado Tidre con cabeza Iván Flores no, pero quiero no, no, si quiero está muy bien está muy bien si no hay problema aquí usted sabe que juega no pidá lo que usted quiera quiero cerrar preguntándole ya que está en este ánimo de explicitar todas sus posturas quiero cerrar preguntándole por la ADC Siempre lo he hecho Mónica yo me guardo yo me guardo muy pocas cosas aunque me equivoque no se guarde nada tampoco respecto de esto la democracia cristiana goza de buena salud como la ve hoy día porque renunció el presidente se dividieron en sus posturas para el plebiscito han tenido fuga también de militantes entre medio surgen otros partidos como amarillo como la ve la ADC yo espero yo espero que la democracia cristiana hoy día lo que tenga es un resfrío más bien que parezca COVID que es súper fuerte y que lo pueden llevar a la UCI y que de ahí le cueste salir del respirador mecánico prefiero pensar en eso antes de decir que la democracia cristiana que si sigue por este rumbo puede ser fácilmente un mortinato y un mortinato es alguien que ya casi no tiene vuelta entonces ahí tenemos un agradiente de condiciones que hace que para mí un partido en el que yo he militado sin tener ningún cargo de representación en el interior de mi partido ha sido un simple militante en Valdivia y un partido por el cual yo milito más de 35 años hoy día esté en la condición que esté porque la verdad entonces que esa a ver iba a decir sordera pero con esto ofendo a las personas que tienen discapacidad yo quisiera decir aquí no por eso por eso le dije que me corrijo porque iba a decirlo y lo corregí porque hay que aprender también el idioma de las personas en situación de discapacidad lo que yo quiero decir que cuando hay gente que no quiere escuchar porque no quiere escuchar lo que está pasando ni tampoco quiere ver cuál es de verdad el escenario real de carne y hueso y dentro de política que son escenarios flexibles muy delicados la verdad es que entonces conducen el partido a un barranco tan grande donde cabemos todos y en ese contexto a mí me duele mucho porque la democracia cristiana es la que más alcaldes tiene más concejales tiene más consejeros tiene más gobernadores tiene metimos las patas con la elección de los convencionales constituyentes porque llevamos grandes profesores pero que no tenían ningún voto esas cosas se corrigen pero por sobre todas las cosas que nos sentimos identificados con el humanismo cristiano quisiéramos que la institución haga un poco más de sintonía y sea más empática con lo que le pasa a la gente que postura tenemos sobre la delincuencia que postura tenemos sobre la salud que postura tenemos sobre las expectativas y las esperanzas de los jóvenes que todavía siguen pateando piedra entonces bueno ese es el problema y mientras no se define mientras sigamos la peleita que este señor debe 200 lucas en su campaña como publicaron ahí después se desmintieron que este otro que no se que con una propiedad esa chimuchina aclárenla de una vez entre tribunales si quieren pero no enloden la historia de la democracia cristiana y lo que tendría que hacer un partido centro izquierda que no se puede confundir y ni tratando de empatar al frente amplio no somos un partido de izquierda somos un partido que ha enriquecido el espectro de la coalición que hemos formado para darle mayor amplitud a un acuerdo político la democracia cristiana no es un partido de izquierda digamos luz entonces y ahora estamos en este limbo político que no somos parte del gobierno porque no nos quieren pero tampoco queremos definirnos no hemos tenido la valentía para definirnos en oposición la pregunta es un partido tan importante en la historia chilena ¿por qué no se define de una vez? eso es una labor de la dirigencia definanse de una vez somos oposición o somos gobierno ¿dónde queremos estar en el espectro político? ¿qué queremos decirle a la gente? mientras esas cosas no se definan nos vamos pero derechito derechito Mónica a ese despeñadero y en ese despeñadero la verdad que algunos van a guiar colgados con las uñas y otros se van a caer para adentro entonces en ese escenario yo la verdad es que no le veo buena salud hasta que no resolvamos esto ¿no? Senador Iván Flores muchísimas gracias por acompañarnos en CNN que tengan muy buenas noches encantado Mónica cuando usted quiera hasta luego y seguimos avanzando justamente y y ¡Gracias!